Si este video llega a 5 mil likes, que es lo más que puede llegar en este canal, no sé, es un sueño realmente que esto llegue a 5 mil likes, hago todos los personajes de Undertale, ¿ok? Hola Gazapos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a dibujar a Sans de Undertale. Me voy a basar en el dibujo de pixel art del mismo juego. Yo sé que hay mucho arte relacionado, pero pues yo quiero hacer mi versión basada en el pixel art original. Y de ahí, pues hacer mi propia versión, porque yo sé que sí hay arte oficial, pero yo creo que a ustedes les conviene más observar cómo se traduce desde el pixel a un dibujo propio. Ok, a ver, otra vez me extendí mucho en la introducción. Mi nombre es Luis Caballero y esto es... Ok, bueno, como les dije, pues vamos a dibujar a Sans de Undertale desde los píxeles. A ver, pongan atención. Primer paso, vamos a medir a Sans cuántas cabezas mide. Una y media aproximadamente. Una y media a suscríbete... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, es 18. Ok, bueno, entonces, Sans trae una sudadera con zíper, con capucha, ¿verdad? Con un hoodie y trae unos pantalones amplios, pues de brincacharcos porque no le llegan hasta el pie. Y trae unas pantuflas o unos crocs. Parecen pantuflas, pero bueno. Como el dibujo de pixeles, ¿no? Como el esqueleto. Empezamos con el esqueleto, ¿verdad? Creo que no vamos a llegar mucho más que del esqueleto. Pero bueno, como ya tengo la base, como ya tengo el esqueleto, pues ya le voy a poner la ropa, pero más realista porque el pixel art no me da demasiada información. Gracias. 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 por favor 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 si este video llega a 5 mil likes daré si este video llega a 5 mil likes que es lo más que puede llegar en este canal no sé es un sueño realmente que esto llegue a 5 mil likes hago todos los personajes de hago todos los personajes de Undertale ok bueno por mi parte es todo el día de hoy like, dislike, suscribirse, campanita ya saben, ya saben, ya saben, ya saben todo el rollo ya saben todo el rollo ok, ven